Amigos criadores de Ganado Brahman, público en general, ganaderos en general. Hoy vamos a platicar con Rafael Abarca Fernández, presidente del Comité de la Raza Brahman Gris, en ocasión de la celebración de la vigésima cuarta exposición nacional de Ganado Brahman, en Tampico, Tamaulipas, los días 15 al 24 de abril próximos. Rafael, buenos días. Buenos días, Néstor. Un placer escucharte. Rafael Abarca Fernández, ¿cuál es el avance que se tiene de la organización de esta vigésima cuarta exposición nacional de Ganado Brahman? ¿Cuántas argollas ya han confirmado su participación? ¿Cuántas ganaderías también? Este, teníamos confirmadas 650, pero yo creo que van a ser alrededor de 600. Estamos luchando entre 650 y 600, puro ganado de máximo nivel, va a estar la situación muy competitiva. Este, ¿cuántas ganaderías vienen? Está alrededor de 65 ganaderías de todo el país. Gracias nuevamente, Rafa. Pues ya nos vemos en este evento de alcance internacional, donde los productores de México y el extranjero podrán adquirir genética, pues de vanguardia, que estará reunida en un solo recinto. Los aves, las ventas, también, pues forman parte de estas exposiciones. Creo que es uno de los propósitos, difundir los trabajos de mejoramiento genético, pero también las ventas que apuntalan proyectos en los ranchos. Gracias nuevamente, Rafa. Y pues allí nos vemos en esta vigésima cuarta exposición nacional de ganado Brahman, donde estarán presentes las principales ganaderías de la República Mexicana, tanto de Brahman rojo como Brahman gris. Gracias nuevamente. Es un placer, Néstor, como siempre. Y siempre voy a estar a tus órdenes, en lo que yo se pueda. Y invito a toda tu audiencia, de verdad, que vengan a este gran evento. Va a ser un muy, muy, muy bonito, muy buen evento que vamos a tener. Va a haber una gran calidad de ganado. De verdad que yo creo que va a ser de los mejores eventos que hemos hecho en muchísimo tiempo, en calidad genética, en armonía, en instalaciones. Todo va a estar muy bien para que vengan, por favor, que nos visiten, que se sientan con confianza. Tamaulipas es un lugar muy seguro y vamos a estar ahí muy contentos en poderlos recibir. Ahí que pasen a los stands de todos los ganaderos para que vean el trabajo genético que se ha hecho. Te mando un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Rafael Labarca Fernández, te agradezco mucho el tiempo que nos has concedido, pero sobre todo que puedas dirigirte al auditorio a los creadores de ganado brahman de la República Mexicana y del extranjero y creadores también de otras razas sintéticas que contengan o que conformen su ganado o su ganadería con las razas cebuinas. Muchas gracias, Rafa. Eres muy generoso. Hasta luego.